DJI es una compañía china conocida por la venta de drones al gran público y que además diversifica sus productos dentro del mundo audiovisual, creando material de grabación de vídeo, estabilización de imagen y fotografía aérea. Hoy contamos con Manuel Albiol, responsable de la división Enterprise de DJI ARS Madrid. Durante sus más de 20 años de trayectoria profesional, Manuel ha gestionado de forma integral proyectos de alta complejidad en el ámbito de las TICs, para empresas a nivel nacional e internacional. Os dejamos con Manuel, que además de hablar de DJI, viene a presentar las novedades de la compañía. Con todos vosotros, Manuel Albiol. Bueno, Manuel, me quedo contigo en el escenario porque no te he hecho introducción. ¿Has visto que antes he empezado a hablar de los drones? Era porque me había colado, pero vamos, me había colado de lejos. Casi me salto un módulo. Me has hecho mi introducción. Sí, sí, sí. Te lo agradezco. Bueno, os dejamos con Manuel Albiol. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Manuel Albiol, responsable de la división de Enterprise de DJI RS Madrid. Y bueno, estoy seguro que los profesionales del mundo audiovisual, la marca DJI la conoceréis bien, pero para los que no la conozcáis, pues una pequeña introducción. DJI nació como un proyecto personal de una persona que se llama Frank Wang en el 2006, que tiene una idea muy clara y era hacer accesible los drones al público en general. Porque en aquellos entonces los drones eran aparatos muy complejos que se construían por piezas. Desde aquellos entonces, en la siguiente slide lo veremos, una empresa que nació con 20 empleados, pues a día de hoy ya tiene miles de empleados a nivel mundial y tiene una cuota de mercado pues del 83% de la venta de drones a nivel mundial, que es una barbaridad. Entonces, dicho a esto, en el siguiente slide hablamos un poco de lo que es ya mi empresa, que es DJI RS Madrid. Fuimos pioneros en introducir la marca DJI en España, allá por el año 2008. Y en la actualidad pues tenemos un punto de venta en las Rozas de Madrid, en la que ofrecemos pues todos los productos que ofrece DJI, tanto de consumo a nivel profesional, de enterprise. Y además tenemos un centro de formación y el único servicio técnico que está autorizado por la marca en España. Bueno, pues hecha esta presentación. Hoy quería presentaros dos productos que yo creo que a los profesionales del mundo audiovisual pues os pueden interesar mucho. Y son el estabilizador de mano DJI RS2 y el drone DJI FPV. Vale. Entonces, el RS2, ¿qué características tiene? Este actualmente es el último estabilizador que ha salido al mercado y es el topo de gama. Ha habido un salto cualitativo muy importante respecto a versiones anteriores porque este ya monta brazos de fibra de carbono, con lo cual al final es muchísimo más ligero que las versiones anteriores. Y además puede aumentar la carga hasta cuatro kilos y medio, que es una barbaridad. Con lo cual al final la relación entre lo que es el peso y la carga que puede soportar, pues la hacen un estabilizador líder. Pero bueno, antes de seguir más hablando de las características técnicas, si queréis vemos el siguiente vídeo y luego ya lo comentamos. Just as epic. Smaller package. Auto track is working Bueno, tal y como hemos podido ver, todo esto ha sido rodado con un estabilizador de RS2 y una de las características que tiene es que su versatilidad. Se puede montar en casi cualquier tipo de montura de marcas de terceros, como grúas, estabilizadores de coche, etc., con lo cual le da una versatilidad bestial. Luego, respecto a lo que son las características técnicas, pues como ya hemos dicho, está construido en fibra de carbono, con lo cual se puede usar, como es muy liviano, se puede coger con una sola mano con total facilidad. Tiene una pantalla táctil en la que se pueden configurar todas las características del estabilizador a todo color. Con el algoritmo de estabilización de JT-TAN se ha mejorado muchísimo respecto a otras versiones, con lo cual ahora incluso en las situaciones más complejas estabiliza mucho mejor que antes. Y luego lo que es la batería, tiene una batería intercambiable que tiene una autonomía de 12 horas y luego tiene un modo de carga rápido en el cual en 15 minutos puede tener otras 2 horas de autonomía. Cosa que es muy interesante para cuando se nos acaba la batería y tenemos que terminar un trabajo. Entonces, luego se le pueden montar accesorios adicionales, como el Raveni, por ejemplo, que es un transmisor de imágenes inalámbrico, que no solamente transmite hasta 200 metros de distancia en 1080p, sino que tú con el propio teléfono móvil puedes manejar a distancia el estabilizador. Con lo cual también te da muchísimas posibilidades creativas. Y bueno, básicamente estas son las características técnicas más principales de lo que es el estabilizador. Y ahora, en el siguiente slide, pues os hablo un poco del FPV. El DJI FPV es un dron que muchos piensan que es un dron de carreras, con lo cual muchos de vosotros os estaréis preguntando, bueno, ¿qué pinta un dron de carreras en un evento audiovisual? Pues bueno, si os parece vamos a ver el siguiente vídeo y ya lo comentamos después. ¡Gracias! 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 Bueno, pues como habréis podido decir, no estamos hablando solamente un dron de carreras. En realidad estamos hablando de un dron híbrido, que se llama, que tiene quizá algo mejor de los dos mundos, de lo que son los drones de carreras puro y de lo que son los drones audiovisuales. Dentro del mundo audiovisual está teniendo muchísimo éxito este dron porque, como habéis podido deducir viendo el vídeo, podemos hacer tomas que serían impensables con un dron tradicional. Es un dron que puede alcanzar los 140 km por hora de velocidad, tiene una maniobrabilidad bestial y entonces, claro, eso le da una versatilidad para hacer determinado tipo de tomas de acción, pues enorme. Más características que tiene, pues claro, como estamos hablando de un dron que se puede usar para temas audiovisuales, graba 4K 60 frames con una calidad excelente y luego, pues una de las características principales que tiene junto con otros drones es que se pilota con unas gafas de realidad aumentada, que se llama, con un controlador que al final es totalmente inmersivo. O sea, lo que es el pilotaje no tiene nada que ver con lo que tiene que ver con un dron tradicional. O sea, que no solamente es un dron súper divertido de pilotar, sino que además, pues como hemos visto, las capacidades a nivel audiovisual son infinitas. Y, bueno, hemos dicho que tenía lo mejor de ambos mundos porque es un dron que no es tampoco tan complicado de pilotar. O sea, al final los drones de carreras tradicionales, pues tienes que tener muchísima experiencia de pilotaje, sin embargo, pues este dron tiene, por ejemplo, un freno de emergencia, en el cual, pues si nosotros vemos que no estamos cómodos o que preveemos que podemos tener un accidente, le damos al botón y el dron se queda estable en el mismo sitio. Tiene sensores de obstáculos, por si acaso, pues eso, vamos a pasar cerca de algún obstáculo que sea, pues el dron también para. O sea, que decir, va a tener una serie de ayudas en el pilotaje que no van a tener, pues los drones de carreras puros, como si dijéramos. Y, bueno, y poco más que contar acerca de estos dos productos. O sea, que Suso, si hay alguna pregunta. Pues mira, tenemos bastantes y una en concreto de Jorgito175. Él pregunta que, bueno, que molaría que nos contaras un poco sobre la normativa de drones. En este caso, le voy a dar una pequeña vuelta a su pregunta. Te voy a preguntar, ¿qué puede aportar DJI con el tema de eso, de grabar legalmente con un dron en espacios cerrados o en ciudades, por ejemplo? Bueno, pues este es un tema muy importante y que es cierto que hay que tener muy en cuenta. O sea, yo creo que ya hemos visto bastantes casos y hemos visto bastantes medios de comunicación que no puedes volar en un dron donde tú quieras. O sea, básicamente la normativa ahora mismo, aunque es un poco más flexible, desde el 1 de enero que ha entrado la normativa europea, pero hay que tener determinado tipo de cosas en cuenta. Primero, no puedes volar en zonas de espacio aéreo restringido, obviamente, como puede ser el centro de Madrid, que al final es todo, prácticamente todo espacio aéreo restringido. Y luego, si son drones que pesan más de 250 gramos, como es este caso, sí que tienes que tener un título de piloto para poderlos pilotar. Nosotros en DJI RS Madrid, pues como he comentado antes, también tenemos una academia de pilotaje para donde formamos a pilotos y bueno, pues es algo que efectivamente conviene que cualquier persona que quiera iniciarse en el tema de los drones lo tenga muy en cuenta pues para luego evitarse multas muy cuantiosas. ¿Alguna pregunta más? Nada, por aquí yo creo que tenemos todo listo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en DJI RS Madrid. Gracias.